¿Por qué te vas comiendo todos los baches en todos los lados? Vas por los laches botando Si sigue aquí y por ahí ¿Y por qué no vas? Pues buena pregunta Pues ya, entonces no me digas que estás cansado Los roscones, los mazapanes Qué ricos están, pero qué mal hacen A nuestro físico ¿Cuántos roscones has comido hoy? ¿No has comido roscon? ¿Nada? No me lo creo No me creo que no hayas comido nada de roscon ¿Y gambas? Gambas, sí, me he puesto hasta arriba ¿Y tú ronaco? ¿Duro o blando? Duro Yo soy más de blando ¿Sí? Se gusta El de... ¡Jajaja! ¡Hanta, el tío! A verás, a verás Bueno, ya sabéis que preparo a Mario Pero vamos a hacer un entreno Para quemar un poquito, ¿no? Entre la moto y el físico Va a ser hoy chulo, chulo Así que, vámonos para allá El vídeo de hoy va a ser el entrenamiento más adaptado a la moto Para estar un poquito más finitos Si hacéis las dos cosas, físico y moto Con calma, ¿vale? Si no, podéis hacer un día físico Y al día siguiente, moto Pues venga, vamos a organizarnos Necesitamos un cajón Una de nuestras mamitas Aquí la vamos a poner Aquí Un par de conos Aquí El tema del físico ¿Qué vamos a hacer? Son cuatro ejercicios El primer ejercicio va a ser subir y bajar El cajón Que simula mucho el trabajo y el entrenamiento con la moto Otro de ellos va a ser tracciones, remos Si no tenéis manillar en casa Que supongo que tendréis todos Lo podemos hacer con un palo O palo de fregona y demás No, es que la fregona se rompe Estamos poniendo súper tocho Otro van a ser saltos Vamos a hacer con rotación De 180 grados El siguiente ejercicio Paso a un ejercicio Que implica varias cosas Primero Trabajo de core Trabajo de estabilidad En la zona central Trabajo escapular Toda la zona que sufre con el manillar Y trabajo también coordinativo Vamos a juntar las manos con los pies Cuatro ejercicios Son sencillos Son muy sencillos 30 segundos de trabajo Y a continuación 30 de descanso Cuando hagamos un ejercicio Contamos 30 segundos Y lo hacemos Las máximas repeticiones que podáis Después descanso 30 segundos Después cambio de ejercicio Hay tres niveles El nivel básico Son entre dos y tres vueltas El nivel medio Sería entre tres y cuatro Y el nivel pro Más de seis ¿Vale? Pues venga chicos A darle mano Esto es brutal tío Este tipo de entrenamiento Parece que no Pero sí Es de los que parecen que no Pero sí Y me preguntaréis Carlos ¿Cuántas veces puedo hacer esto? Mi consejo es Un día sí Y otro no Incluso un día sí Y dos no Si no estáis muy en forma Me encantaría saber Cuántas vueltas hacéis A este circuito Así que Ponedlo en los comentarios A ver cuántas vueltas Sois capaces de hacer Esta ha sido la primera parte Mañana nos vamos a ir a la moto Y vamos a hacer un entrenamiento Físico en moto Para que veáis que con la moto También podemos trabajar físico Nos transformamos De físico A moto Como mola el olorcito A dos tiempos Yo soy de dos tiempos A muerte Este canal ¿De qué es? Si es de cuatro tiempos O si es de dos tiempos Ponedlo debajo Porque a mí El dos tiempos Me tiene Enamorado por completo Ya hemos llegado chavales Hemos sobrevivido Bueno chicos Pues nos hemos venido A una crono especial Para hacer un entrenamiento especial Ah Ya está Antes de nada Quiero felicitaros el año Muy feliz 2020 La verdad que este año Va a ser brutal Tengo muchísimas ganas De enseñaros todas las cosas Que van a venir Estamos al borde Borde Si no casi casi De llegar a los diez Mil Que flipes chavales Diez mil suscriptores Que locura Entonces ¿En qué consiste El entrenamiento de moto? Es un entrenamiento Sobre todo Para dos cosas Muy importantes Una Ganar un poquito De capacidad aeróbica Y lo segundo Que es lo que nos interesa Y lo chulo de este vídeo Con toda la temática Que tenemos De el roscón Y de habernos pasado Todas las navidades Es de aprovechar La moto A ponernos en forma Y a bajar un poquito De peso Es decir Sobre todo A quemar un poquito De calorías Entonces Os planteo como ayer Tres niveles Nivel bajo Nivel medio Y nivel un poquito más alto Lo primero Que este tipo de entrenamiento Lo vamos a hacer O en motocross O en cronos En una crono Entonces lo que vamos a hacer Son mangas El nivel bajo Vamos a hacer Dos mangas De unos siete Diez minutos El siguiente nivel Que es el nivel medio Vamos a hacer Entre tres y cuatro mangas También de unos Siete Diez minutitos De duración El nivel más fuerte Vamos a hacer Entre cuatro o cinco mangas A cañaca Cañaca Entonces ¿Qué es lo que queremos Con este tipo de entrenamiento? Subir un poquito pulsaciones Que lo que nos va a hacer Es aumentar Nuestra capacidad aeróbica Y eso es Cremita Así que chicos Enero es de mambo Enero es de cronos De motocross Cuando veo a Mario O cualquiera de mis pilotos Entrenando cronos La verdad que me da Una envidia brutal Envidia sana Porque son capaces De llevar la moto Arriba, 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 arriba Arriba Donde hay que llevarla Pero claro Cuesta mogollón Y tiene una técnica brutal Y esto se nota mucho La gente que ha empezado Desde cero En plan La gente que ha empezado Desde que son muy pequeños O la gente que hemos empezado Más tarde Como es El caso del señor Y bueno Mola verles La verdad que disfruto Mogollón A mitad de curva Sale una rodera Por dentro Pues tienes que cruzarla Y entrar en la rodera fuerte Te vas comiendo Todos los baches En todos los lados Vas por los laches Votando ¿Y por qué no vas? Pues buena pregunta Pues ya Entonces no me digas Que estás cansado Porque vas por los baches En todos los lados Ábrete Busca nuestras dadas Que las tienes Vas por el carril Levanta la cabeza Y abre Que tienes mucho Tienes verde Por todos lados Y vas todo el rato Pum pum Las vueltas quedan Detrás tuyas Pum 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 Por el carril Ábrete Y luego no me digas Que estás cansado Espera como luego No te cansa Venga va No te cansa No te cansa No te cansa No te cansa Bueno, 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 bueno Marietes Esta es la realidad del motociclismo Y la realidad sobre todo del enduro Así que chicos, espero que os haya gustado Suscribiros si no lo estáis Darle mucho gas y un gran like Nos vemos la semana que viene Chau, chau 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 Chau